Le tienen miedo al coronavirus, pero no limpian la pelopincho, manga de sucios, tremendo dengue nos va a dar. ¿Qué coronavirus ni coronavirus? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo. Gente, seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. No creí llegar hasta la parte número 5 de esta recopilación de videos que hay dando vueltas en todo lado, pero es la realidad argentina que le vamos a hacer. Así que nada, gente, antes de empezar le quiero contar algo que me pasó. No voy a dar nombres, no nada, pero me pasó lo siguiente. Me voy a comprar para rebastecer la casa y resulta que el supermercado, que no es chino, sino es argentino, los dueños acá en el barrio donde vivo, vamos de vuelta, no le voy a decir dónde, tenían precios remarcados. Un ejemplo, un desodorante desinfectante, este sábado que pasó lo tenían a 110 pesos. Bien, hoy lo tienen a 140 pesos, o sea, 30 pesos en tan pocos días subió. Y entonces miro el lote, comparo los tickets, y mira, era todo igual, así que no hay forma de que aumente los precios. ¿Sí? No hay forma. ¿Entienden? O sea, bueno, ya que a mí me pasó esto, ¿sí? Acá van a ver números, ¿sí? Y les voy a dejar en la caja de comentarios para que hagan las denuncias. Al menos acá, de lo que es Buenos Aires. Hagan las denuncias, no sirve de nada publicar en las redes sociales a fulanito, a menganito que están subiendo los precios. Denuncien, denuncien, llamen y digan, fulano es tal, en tal parte está inflando los precios. Porque están todos vivos, se creen todos vivos y no lo son, ¿sí? Hagan eso, por favor. Así que nada, gente, eso quería decir. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos! ¿Están sentados ahí? ¿Están sentados? ¿Dónde? Ahí están los hombres, acá. ¡Vamos! 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 Tomada de la cárcel de las Flores, vamos. ¿Quién viene para acá? Dice que hay problema en la dos también. Te voy a mostrar lo más lindo que va a ver en el día, como que tiene algo para poder la belleza, que belleza, que grande, que lindo, que lindo bicho, que belleza, que lindo bicho. Aquí verán la operatividad del día de la fecha, policía de la provincia de San Luis, no puedo estar en mi casa para cuidar a mis hijos y tengo que salir a cuidar a los hijos de los demás. Personas que infringen la ley, que no se pueden adaptar a una cuarentena, de un virus peligroso que está matando miles de personas. Los señores compran alcohol deliberadamente. Como la policía de la provincia de San Luis está saturada con tantas detenciones porque nadie respeta la cuarentena, se los traslada a pie hacia la comisaría. siguen apareciendo más camiones, no sabes la cantidad que hay más. No, no sabes, pero todo, todo, no sabes la cantidad. Pero lleno. No, 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 no. Acá tengo que hablar. No sé. No me acuerdo que tengo que hablar acá a volver. ¿Ahora tiene que volver? ¿En serio? No. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, flaco! ¡Vale, flaco, dale! ¡Vale, bueno, vale, correcto el señor DRIS than! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale a su casa! ¡Vale a su casa! ¡Vale a su casa! ¡Vale! ¡No importa! ¡Vale a su casa! ¡Estamos trabajando! ¡Yo también! ¡Vale a trabajar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Descalo! ¡Pará! ¿Por qué no te robes? ¡Ya está! ¡Si nos vamos a las casas! ¡Ya está! ¡Largame! 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 ¡Ellos están derechos! ¡Viste conmigo! ¡Ey! ¡Pará! ¡Largame! ¡No, no! ¡Estamos así! ¡Pero estamos así! ¡No! ¡No me lo agarren así! ¡Si nos estamos oyendo! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡No lo agarré así! ¡Para que no lo agarren así! ¡No! ¡Está bien! ¡Yo no voy así no! ¡Bien! ¡Está bien! ¡No lo agarré! ¡No lo agarré! ¡No lo agarré! ¡Para nosotros! Sí, no lo que dice él tampoco! ¡No lo agarré! ¡Si! ¡Somos crezvos ah vocês! ¿Está esperando ahí? ¿Está la parada ahí? ¡Claro! Ahí está la parada Vayan a esperar el colectivo Ahí está la parada del colectivo Estamos esperando a mi mamá que salga de mi casa Ah, su mamá entonces ¿Y qué están haciendo? ¿Están trabajando o qué? ¿Y qué están haciendo entonces? Esperando a mi mamá Mi mamá se va a su casa Y tantas personas llevando a los chicos ¿Qué parte no entienden? ¿Señora? Cuando mi hermana tome el colectivo, nos vamos a ir Pero no hay nadie en la calle ¿Quién le va a robar? ¿Quién le va a pasar algo? Si no hay nadie, tienen que respetar la cuarentena Yo digo lo mismo, a la hora que es Y ustedes vienen todos juntos A agarrar un par de mujeres No, no lo agarramos ustedes Bueno, vayan Vayan, vayan No, me basta con que vaya Si tienen tanto miedo por un tiempo Vayan señora Vayan, vayan Vayan, vayan Déjenos chicos en la casa, consciente Después van a estar muriendo y van a estar llorando Mirá, ahí tenés Ahí tenés, está bien, ve Vayan, vayan a su casa señora Vayan a su casa señora Van a estar muriendo y van a estar llorando después Esto Es una persona en Italia Veala bien Bueno, ¿Usted lo vio este video? ¿Lo vieron este video? Los dos vieron el video De una persona que está sufriendo De una persona que está sufriendo Que es una reprivedora en Italia ¿Usted quiere que esto llegue acá? ¿Usted quiere? ¿No quiere que esto llegue acá? Recién llamó a su padre Diciéndome que le prohíbe salir afuera ¿Por qué se escapó? Fue a acompañar a su novio Fue a acompañar a su novio Olvídese de su novio Si yo me olvido de mi hijo ¿Por qué usted tiene que seguir con su novia? Yo ayer tenía que buscar a mi hijo Y yo lo fui a buscar Y le tengo que hacer entender a mi hijo de 11 años Que no puede ver a su padre Y usted tiene 16 y no entiende Muere gente Tiene que entender eso ¿Me entendió lo que le estoy diciendo? Responda fuerte, sí o no ¿A usted? ¿A dónde iba? A Baiborre con una amiga ¿A qué iba Baiborre con una amiga? A la casa de la hermana ¿Qué mierda iba a nacer en la casa de la hermana? Está enferma ¿Y usted qué tiene que acompañarla? Quédese en su casa Quédese en su casa Háganle caso a su padre ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Entiende bien lo que le estoy diciendo? ¿Tiene proyecto de vida? Usted tiene 16 años ¿Tiene proyecto de vida? Si tiene proyecto de vida Quédese en su casa No se mueva de su casa Y usted también Son jóvenes Tienen que entender Tienen que entender Porque cuando vienen a la comisaría No me di cuenta La verdad tiene razón Sí señor, no señor Es una joda esto Quédense en su casa Se terminó Usted ¿Y usted no es algo que le hace falta? Que los traigan Y los rescalen a patada en el orto Para que entiendan Porque si le hablan No entienden Si los restan No entienden Si le prohíben No entienden Entonces ¿Qué hay que hacer? No los quiero ver más No los quiero ver más Que en la calle Háganle caso a su padre Y las cosas de terror Acá en el canal No se olviden Lo que les dije hoy Al comienzo del video Denuncien Acá en la caja de descripción Les voy a estar dejando Los números Para que denuncien Al menos lo que es acá en Buenos Aires Y si no googleen Denuncien Si ustedes creen Que fulano, mengano, sultano De su barrio Está inflando los precios Denuncien Porque son toda una manga De cara dura Son toda una manga De... No quiero entrar en malas palabras Pero hay que denunciarlo Denuncien Denuncien a esa gente Cara dura Oportunista De esta mala situación Que estamos viviendo todos Así que nada gente Muchísimas gracias por ver el video Suscribite si sos nuevo Compartilo Etcétera Bla, bla, bla Y todas las cosas Que ya sabes Sin más que decir gente Me voy despidiendo Nos vemos en el siguiente video Acuérdense que van a empezar Las cosas de terror Y misterios acá en el canal Mi nombre es Gustavo Olegre Estás en el canal del Justy Y nos veremos En la siguiente Bye Un saludo